¿Qué chisme está con él? ¡Ya llegó Miguel! ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Por qué? ¿Por qué se empeñan en como quieran seguirle rascando? Si ya saben que el señor nomás está de que le hagan así, Pabla. ¿De quién? Ay no, ¿qué fe está eso? Porque no te diste cuenta. Bueno, pues Alfredo, ahora me he estado haciendo de las suyas en la casa de los famosos. Ay, pero ya lo quieren chispar. ¿Por qué? Está nominado. Pero pues bueno, resulta de que le preguntaron, oye, ¿y tu mujer que no sé qué? Ya ves que tanto problema dio que hubo, que tus hijos, que no sé qué. ¿Con Maripaz Vanquels? Sí, con Maripaz Vanquels. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que ella es bien mala mujer. Ay no. Y que sus hijos la mantienen. Oye, pues es la mamá que te queda de malo. Bueno, pero espérate, eso no es todo. Ah, ¿qué más? Sí, ella nada más se embarazó porque quería hijos para tener manutención deportiva. Ay, no sé. Bien feo, vamos a verlo. Y la mamá, ¿para qué los quería? Los quería para que la mantenga. La mamá es una inútil que no sirve para nada. Ay, Nacho. Inepte, ignorante, inculta, que no sirve para nada. Y entonces que vivió como reina, abundancia, riqueza, de esencia, todo el rollo. Y entonces cuando se le cayó el tendajón, pues se dio cuenta que no es nadie y que no vale un cacahuate. ¿Me entiendes? Entonces le cerré el poder económico, le cerré el habla y todo. Ay, claro, qué barro. Y entonces los quiere ahí para que la mantengan y todo, como hizo su mamá y su mamá con ellos y su papá. Va de generación. Es de generación. Pero por lo menos ahí te queda la tranquilidad, este conciencia de que tú hiciste las cosas que hiciste. Se me queda, yo no tengo ningún arrepentimiento, no tengo ningún cargo de conciencia, no tengo ningún, nada de por qué agachar la cabeza ni nada. Se me queda que yo hice todo lo que tenía que hacer. Fui el mejor padre. Les di amor, cariño, respeto, les di abundancia, riqueza, les di apoyo, les di todo, todo. Solamente falta una cosa. Y lo único que me saqué, pues es gente malagradecida. Que lo hay. Que lo hay, no, en todos lados, en todos lados. Pero nada más te falta una cosa. ¿Cuál? Perdonar. No, eso del perdón yo no lo conozco. ¿Sabes qué? A mí no lo conoces porque obviamente no lo he hecho. Pero una vez que, y es difícil perdonar a quien te hizo daño y más cuando no lo merecías. Pero una vez que tú lo perdones, tu vida también va a cambiar y tú vas a soltar. No lo hagas ni siquiera por ellos. Mira, yo soy un alma libre, ya no tengo nada que soltar. Yo ya solté todo, ya solté estos, ya... Miren, voy a decirles algo, a mí el señor Adame me cae muy bien. Independientemente que él hable, como le haya ido en la feria, esa es otra cosa. Porque en una historia, cuando se rompe una relación, siempre hay dos versiones. Es la de la parte adonida y la que mandó a la fregada. Mira, nos puede caer muy bien, nos puede caer muy bien, pero expresarse así de la madre de sus hijos, eso no me parece. No, lo hace un poco hombre, la verdad. O sea, no está bien que hable así de la mamá que es de su hijo. Mira, Alfredo Adame es divertidísimo, es una excelente persona, es todo padrísimo. Pero sí está jugando muy en la línea al hablar mal de la mamá de sus hijos. Porque independientemente de cómo se haya aportado ella con él, estás llevándote de encuentro a los hijos. Cuando hablas mal de la mamá de tus hijos, estás reventando a tus hijos también. En eso estamos todos de acuerdo. Ojo, no es la primera vez que Adame da ese tipo de declaraciones. Volvió a reincidir ahorita porque está en ese reality show y sus compañeros le están preguntando. Pero no es una novedad que esté expresándose así, ¿eh? Fíjate, le están preguntando, pero también no conocemos la otra parte. ¿Por qué siempre tenemos que juzgar al hombre? ¿Por qué siempre tenemos que juzgar a Alfredo Adame si no conocemos la contraparte? Es en serio, es en serio. O sea, sea lo que sea, un hombre no se puede expresar así de la madre de sus hijos. ¿Usted vivió con ellos? ¿Usted vivió con ellos? ¿Usted sabe qué fue lo que pasó en su relación? Como para que haga ese comentario a la ligera, comadre. A que conocemos a Alfredo Adame. ¿Lo conoces? ¿Has convivido con él? ¿Has ido a su casa? ¿Has estado a comer con él? En persona es un caballero, lo tengo que decir, cuando le hemos saludado aquí. Ah, entonces ya estás cambiando el tema. No, 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 no. O sea, yo como persona conozco a Alfredo, es un caballero. Pero cuando lo veo que se expresa de tal forma de la mamá de sus hijos y de las mujeres en general, eso está pésimo por donde quiera que los veas. Sí, sí, yo le voy a decir una cosa. Uno como hombre, cuando viene esta vida, a la única persona que escoge uno que no es de su sangre para que sea de su familia, es a la mujer. Exacto. Y si tú le dijiste, aguante vara, y si no, pues cállese un chico. ¡No, chica! ¡Eso! ¡Eso! Como les he dicho, siempre hay dos versiones. No podemos atacar a ninguno de las dos. Bien, Miguel. ¡Oigan! ¿Qué? ¡Ay, pero no! ¡Eso está bien bueno!